Señoras y señores, él se llama Juan José Venteo, tiene 38 años, vive en Bursaco y va a cantar Lo dejaría todo porque te quedará ¡Te sale igual, José! Igual a Chayán con Marisela Ya está listo Juan José Venteo, tu minuto de gloria comienza ahora Buenas noches, a ver las palmitas, bien arriba todo el mundo Igual Bien arriba esas palmitas, por favor, ¿eh? A ver las palmas y el público, bien arriba Eso He intentado casi todo para convencerte Ah, bueno Es igual Mientras el mundo se derruma todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Bien arriba esas palmas, vamos Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Igual Mi pasado, mi pasado, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Y nombre mi fuerza hasta mi propia vida Y que más la perder si te llevas de todo Mi fe te no dejaría Si hay mujeres en este estudio Que se escuche el grito de las mujeres Muchísimas gracias al jurado por la atención Muchísimas gracias de corazón Oigan, oigan chicas Cuidado Muchísimas gracias Es igual Es igual Muchas gracias En serio ¡Aplausos para Chayá! Mi credo, mi pasado, mi religión ¡Bienvenido! ¡Muy bien, Chayá! ¡Muy bueno! Es una experiencia hermosísima para mí, de verdad Estar aquí en este programa, ¿eh? Está contento, Chayá Muy feliz, sinceramente Un jurado maravilloso Y toda la gente que vino a apoyar a Juanjo de Bursaco Un aplauso Mirá, gente Bursaco, Puerto Rico Este Bursaco de Puerto Rico Perdón, ¿bailás también como Chayán o haces los temas lentos? Si es una promesa, si hay suerte esta noche Puede ser que tengamos algo en movimiento O la próxima Vamos a ver Las mujeres me han pedido Así que vamos a ver qué pasa Pero, por ejemplo Yo te pongo Provócame Ah, tiene que ganar para después ¿Puedo ir a como Provócame o no? No, no te sale No, vamos a preparar para la próxima Para la próxima Para la próxima Yo voy a seguir al maestro acá, ¿eh? Este paso, este allá Parece que me voy a indicar otra cosa, sinceramente Porque acá el maestro El público, a ver Y conquistamos Muy bien Vamos a escuchar la evolución del jurado A ver qué le pareció al señor Freddy Villarreal Vamos, Freddy A ver, Freddy Bueno, primero te felicito porque fue estupendo lo que hiciste Muchísimas gracias Has echado por tierra todos los chistes que yo tenía preparado para hacerme el fascinante O sea, que te odio con toda mi alma Porque tenía preparados chistes de que tenés un aire a Chayenne Un aire acondicionado O chistes como que te pusiste los dientes de Luis Miguel Y has echado por tierra Una mezcla Todos los chistes que tenía pensado para acompañar humorísticamente este segmento Excelente Y lo que más valoro Es que en la doméstica Una vez que terminás de hacer el personaje Lo continuás sin O sea, improvisándolo O saludando a la gente Para mí, bueno No se fue de personaje No se fue de personaje ¿Cómo haría la evolución? Muchas gracias a México Chiche Gerlum, por ejemplo Vos Poneme la música, por favor Vamos a atacar Entre el chupacabra Entre la maca que se mueve sola He quedado con la cola en el agua Es decir, ano nadado No lo puedo creer ¿Qué le pareció Chayenne, Chiche? Estoy pidiendo Vos los pelotudos Estoy hablando O sea, me parece que no escuchaba Lo que voy a hablar Este Si Diez barra diez Diez barra diez Ah, diez O sea, diez sobre diez Muy bien, le encantó Un orgullo impresionante Un grande Que me diga Eso es un orgullo terrible para mí Estoy hablando como Chayenne Muy bien Vamos a ver qué dice Ani Ventura ahora Juan José Me parece que sos encantador Como Chayenne Muchísimas gracias Un gusto Me gustó mucho lo que hiciste Me parece, como dijo José Ma Que podrías haber aprovechado Un poquito más toda la pista Para moverte Porque si hay algo que caracteriza Chayenne también Es el movimiento Esta cosa tan seductora Pero me gustó mucho Faltaba un poquito de movimiento ¿Sí? Muy bien Usar más la pista Pero me gustó Perdón, Ani Le pregunto ¿Se va a quedar para ver el musical de Ricardo Ford? Ya arranca el musical Enseguida el musical de Ricardo Ford ¿Se va a quedar a verlo? Sí, seguramente sí Sí, ¿no? Bueno, una cuestión periodística Digo, para verlo también Ya que estamos Sí ¿Y cómo? ¿Usted qué piensa? ¿Va a bailar? Muchos dicen que No va a bailar muy bien Con el tema este De que tiene los tornillos Que no Que va a capinar Que se va a mover poco ¿Cómo piensa que va a bailar? Porque ¿Dónde tiene los tornillos? La columna Tiene como 14 tornillos Porque viste cuando dicen Te falta un tornillo No, no, no No es de la columna No, es de la columna Él tiene demasiados tornillos Frankestein Frankestein No voy a Es un problema personal de él Se va a quedar entonces Me voy a quedar Se queda Ya que estamos Se queda Ya que estamos Ay, ¿cómo se dice? Agregó Ahí está A ver, ¿qué opina el señor? Señor Horacio Pagani Eh, yo dije que Chayanne estuvo en la radio Sí Pero no lo vi cantar No, nunca lo escuché Pero de todas maneras Pero el tema lo conocía Sí, claro Ah Conocía Y además este muchacho Se desplazó Bien Me hizo Bien, ahí Se manejó bien el público Las nenas Eh, quiere decir que Las nenas Claro, ¿qué nenas? La nena que Que lo rodea Pero tienen 40 años ¿Qué nenas tienen? No Son todas nenas Si Sando tenía sus nenas Yo también puedo tener Las nenas mías Que están aquí a mi costado Claro Igual como Chayanne Ya está Se lo devoló el personaje Es igual Es igual, ¿no? Es igual Un poquito más bajito Más o menos Un poquito más bajito Bueno Es igual La verdad que todo muy lindo Todo muy lindo Me gustaría que pongan a alguien Que cante tango, viejo Ahora puede ser que venga Pero usted no tiene ningún Compact de Chayanne en el auto Eh, no ¿Y qué música escucha? Eh Por ejemplo, digo Tangos Tangos, por ejemplo ¿Es lo único que escucha tango? Especialmente tangos David Guetta, por ejemplo Tiene una No, tango, tango ¿Cuál es su tango favorito? Pasional No sabrás Nunca sabrás Lo que es No sé cantar Sé recitar Recitalo, por favor Recitalo Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Muy bien Impresionante Un gran seductor, eh Es un gran seductor Bueno, el aplauso Para expedir a Chayanne Gracias Chayanne Por haber estado en el programa Muchas gracias Juan José Venteo